cuando te crezcan los huevos cuando te crezcan los huevos no te metas en las palmas de las mujeres que son amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues esto es un poco de lo que pasó en la pelea de Rome y Lupillo Rivera que tuvieron ahí en la sala solo que algunos lo vieron otros no puesto que en unas páginas censuran este momento por las groserías que dice Lupillo Rivera pero bueno para los que no lo vieron aquí está como Lupillo le dice a Rome que cuando le crezcan los huevos que entonces lo señale con el dedo que mientras no lo haga entonces fueron comentarios fuertes los que se estuvieron dando aquí en esta ocasión vamos a escucharlos a continuación y ahí le sigue diciendo Lupillo que cuando le crezcan los huevitos que entonces lo señale y ahí escuchamos los aplausos que fue cuando ya comenzó la gala y pues ahí decía Lupillo Rivera que no que no lo apuntara con el dedo y justo en ese momento ya no comenzaron a decir groserías pero de inicio si le decía Lupillo que cuando le crecieran los huevos producto de gallina que entonces lo señalara y bueno y es cuando comienza a decir que cuando le crezcan los sesos que lo apunte con el dedo y es que lo que alega Rome es que no fue tan adecuada la manera en la que llegó Lupillo a decirles que abandonaran el cuarto porque llegó muy sonriente diciendo que tenían 10 minutos para abandonar el cuarto que bueno que se mudaran de volada que se ponían a ir a donde ellos quisieran entonces eso lo vio mal Rome como es que Lupillo vaya lo expresó de esa manera de una manera como que burlona y pues bueno ese fue el detalle que se dio aquí en la casa y por eso mismo es que alegan tanto y que Lupillo Rivera comienza a decir que no lo señale pero bueno déjame saber en los comentarios ¿qué opinas al respecto?